Ingeniero Arana, este proyecto o en todo caso este cambio total que se estaría haciendo en Chocope de Medidores, ¿a qué obedece? Primeramente permítanme agradecer esta oportunidad de poder dirigirme a Chocope, poder saludarlos, porque en realidad Chocope es una ciudad que me acogió durante mucho tiempo, es una ciudad que a quien yo la quiero mucho. Mi saludo a toda la población de Chocope, a sus autoridades. Y contestando a su pregunta, la instalación de medidores obedece a parte de la obra del proyecto integral de mejoramiento de agua potable y alcantarillado para la localidad de Chocope. Y el medidor es parte justamente, es un componente de la conexión domiciliaria que nos permite regular el sistema. Entonces, es parte de una planificación que está considerada en el proyecto integral. Y pero esta, o sea, es decir, el proyecto todavía no termina, pero sin embargo Chocope sí tiene agua, pero ¿cómo lo entendemos? ¿No termina? ¿A todos se les va a conectar el medidor? Claro, la idea es de que todas las conexiones finalmente cuenten con su medidor, porque eso nos va a permitir regular el sistema. Desde hace muchos años siempre Chocope ha tenido un servicio deficiente en cuestiones de horario y presión. Y eso se debe justamente a que no se puede regular el sistema, ¿no? Y no se puede regular el sistema porque sencillamente está incompleto, le falta el medidor de agua. Y el medidor de agua no es que sea mágico, sencillamente que el medidor de agua va a hacer de que las personas hagan un uso racional del servicio y sencillamente el agua que se encuentra en el sistema, ¿no? Válgase nombrar sus partes, ¿no? Las redes, el reservorio, no se vaya a los domicilios de manera abrupta cuando se abren las válvulas, sino que sencillamente va a mantenerse dentro del sistema y se va a hacer un uso, se va a usar en cuanto al usuario, la persona que abre su caño, va a servirse de agua, ¿no? Entonces, eso va a permitir de que la cantidad de agua que se produce esté en el domicilio cuando uno lo requiera, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, nosotros podríamos abastecer de agua durante las 24 horas con presiones adecuadas. ¿Cuáles son las ventajas para una población o para un ciudadano, un usuario, de tener medidor en su casa? La ventaja es de que, bueno, hay dos ventajas, ¿no? Una de que vamos a tener un servicio mucho más eficiente porque tendríamos un servicio con una mayor continuidad en horas, va a tener presiones mucho más eficientes, por ejemplo, ¿no? Existen domicilios donde el agua no llega a la ducha porque las presiones son muy bajas. Eso justamente porque cuando se abre la válvula del reservorio, cuando se da el servicio, todos los domicilios abren sus grifos porque tienen que llenar sus depósitos y el agua se llega a distribuir muy rápidamente y con presiones muy bajas. Entonces, si nosotros abrimos los caños solamente en el momento que se lo requiere, entonces vamos a tener presiones adecuadas y vamos a tener mayores horarios. Eso es desde el punto de vista del servicio, de la parte técnica. Pero lo importante también es que el medidor permite facturar de una manera justa, ¿no? ¿Y a qué me refiero esto? Una facturación justa es facturar en función a lo que uno consume. Si yo consumo un metro cúbico, mi facturación será por un metro cúbico. Si yo consumo 10, mi facturación será por 10. Si en mi casa yo vivo con 10 o 15 personas, obviamente mi consumo va a ser más de aquella casa que donde viven 5, 4 o 3 personas. Y por razones obvias los consumos van a ser mayores. Y tendrán que pagar por la cantidad que consumen. También aquí en Chocó, que se estila mucho a hacer uso del agua potable para riego de plantas, en el caso de algunas huertas. En estos casos, estas personas tendrán que evaluar si realmente es justo regar con agua potable porque sencillamente tendrán que pagar por esa agua. Díganos, ¿es obligatorio para cada usuario o ciudadano que tiene el servicio de CERLIP que tenga medidor o hay alguna ley que a ustedes los ampara? Justamente es una ley que a nosotros nos ampara porque establece al medidor como un mecanismo de control que forma parte de la conexión domiciliaria. Entonces, no es un tema facultativo de que si el usuario quiere o no quiere que le instalen medidor, sino que sencillamente nosotros estamos en la obligación de instalarlo y el usuario está en la obligación de aceptarlo. ¿Por qué? Porque bajo ese contexto vamos a tener un sistema completo, ya que el servicio de agua potable es un sistema que está regulado. Así como en el caso de energía eléctrica, por ejemplo, cuando el usuario solicita a Hidrandina que le conecte su instalación de energía eléctrica y Hidrandina le coloca su medidor. O sea, a nadie le dice, ¿sabe qué, señor? Yo quiero mi conexión de energía eléctrica, pero no me ponga medidor porque no deseo que registre mi consumo. Igualmente es en el servicio de agua. Son servicios que son regulados y que se facturan en función a lo que se consume. O sea, a diferencia de solicitar un medidor para pagarlo, esta conexión es gratuita. Efectivamente, desde el momento de que el usuario es, la persona es usuaria de ese ALIP, cualquier adecuación, cualquier mejoramiento que se haga al sistema no le representa o no le significa un costo al usuario. Todo eso es por cuenta de la entidad o de la entidad que financia el proyecto. Bien, ¿algo más que desea agregar, ingeniero? Es solamente un llamado a la población, a la reflexión y manifestarles de que la instalación de medidores no obedece a que nosotros queremos cobrar más, sino lo que queremos es que se haga una facturación justa, que se regule el sistema y que los servicios de agua potable y alcantarillado se mejoren en la ciudad. No es la idea de cobrar más, ya que nosotros tenemos evidencias de los domicilios que tienen medidores, que la gran mayoría de ellos pagan menos del asignado. O sea, no todos pagan más, como se dice, ¿no? Pagan más los que realmente hacen mayor consumo, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo al medidor. El medidor es un elemento que nos permite facturar en función a lo que el usuario consume. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.